Hola chicos, ¿qué tal? Ahora nuevamente con un nuevo video y un tutorial para la instalación del mapa Rotar Factor MAT para la versión 1.45 de Eurotruck Simulator 2, única y exclusivamente. Bueno, pues voy a empezar por presentarles el link que les voy a dejar en la descripción del video, que va a ser este. Como siempre, pues vamos a bajar de este lado, donde dice Creado Download Link. Vamos a esperar los segundos para descargar este mapa, mapa muy entretenido de Eurotruck Simulator 2. Se nos va a redireccionar la página y vamos a volver a darle aquí donde dice Start Download. Entonces damos clic ahí para que la descarga comience. Como pueden ver, la descarga ya está comenzando. A ver, más arriba. Listo, aquí está empezando. ¿Sale? Se les va a descargar un archivo en SSS. Como este. ¿Sale? Bueno, pues vamos a copiarlo. Copiar. Vamos a irnos a Documentos. Eurotruck Simulator 2. Mod. Y pegamos. Ya lo tengo yo, por lo tanto le doy a omitir este archivo. Ahora abrimos el juego, el Eurotruck. Vamos a crear un nuevo perfil. Gestionamos perfiles. Damos Crear. Store the Mugs. Y vamos a buscar el mod. Bueno, que es este. Nos sale aquí rápidamente. Lo seleccionamos. Le damos doble clic y lo pasamos de este lado. Confirmamos cambio. Escogemos un avatar. Ponemos un nombre. Yo le voy a poner Rota 45. Diseño de camión preferido. Que ustedes gusten. Un logo. Aquí le voy a poner igual. Rota 45. Lo dejamos así en español. El mapa lo cambiamos. Lo cambiamos a rotafactor.mvd. Quitamos esto. Le damos crear. Y omitimos asistente. Para que se nos cargue el nuevo mapa. Y como pueden ver. Ya se nos descargó el mapa. Perdón amigos. Me distrae un momento. Vamos a aceptar. Y bueno. Este va a ser el pequeño mapita. Pero si está muy entretenido. Como les digo. Vamos a seleccionar uno de estos lugares. Lo dejamos ahí. Confirmar selección. Le ponemos aquí que no. Esperamos un momento. Que se nos cargue. Y bueno. Ya tenemos aquí. Nuestra primera entrega. Base. Vale. Entonces vamos a iniciar con. Nuestro recorrido. Vamos a iniciar con nuestro recorrido. A partir de este mostrante. Como siempre. A mi me gusta. Quitar esto. Para que yo no tenga ningún problema. Al momento de. Lo quitamos entonces. A ver. No sé. No sé. No sé dónde exactamente voy a ir. De repente. Como que se confunde. Creo que es hacia acá. A ver. Sí. Exactamente. Aquí es la salida. Uy. Un poquito. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal